Bienvenidos a la Semana del Terror. Le mandamos un abrazo a Pasillo Infinito y le damos las gracias por permitirnos hacer esta humilde aportación. Esto es JM Misterios y yo soy su anfitrión, JM. Atentos, porque se vienen tres historias de terror verídicas. Comenzamos. ¿Qué es la historia de Anneliese Michael? La historia de Anneliese Michael Anneliese Michael nació en 1952 en una familia profundamente religiosa. A los 16 años comenzó a experimentar episodios extraños que incluyeron convulsiones y comportamientos inusuales. Los médicos le diagnosticaron epilepsia del lóbulo temporal y comenzaron a tratarla con medicación. Sin embargo, a lo largo de los años, sus síntomas empeoraron de una manera que desconcertó tanto a los médicos como a su familia. Anneliese empezó a afirmar que escuchaba voces que le decían que estaba maldita y que ardería en el infierno. También manifestó repulsión hacia objetos religiosos, sufría alucinaciones y mostraba una fuerza inexplicable que, en ocasiones, la llevaba a realizar acciones violentas. Estos episodios llevaron a su familia a creer que Anneliese estaba poseída por múltiples demonios. Ella misma llegó a afirmar que estaba poseída por siete demonios distintos. A partir de 1975, dos sacerdotes, Ernest Ault y Arnold Renz, obtuvieron el permiso de la Iglesia Católica para realizar un exorcismo bajo el rito romano, una práctica que ya no se realizaba comúnmente. Durante un periodo de diez meses, Anneliese fue sometida a 67 sesiones de exorcismo, algunas de ellas extremadamente intensas y agotadoras. Durante estos rituales, se dice que Anneliese hablaba en idiomas que no conocía, como latín y griego, y adoptaba diferentes voces, asegurando ser espíritus de figuras históricas condenadas y de entidades demoníacas. La salud de Anneliese se deterioró rápidamente. Perdió una cantidad significativa de peso, sufrió de desnutrición severa y llegó a padecer de neumonía. A pesar de su evidente mal estado, sus padres y los sacerdotes continuaron con los exorcismos, creyendo que estaban ayudando a liberar su alma. El 1 de julio de 1976, Anneliese murió a los 23 años de edad. La autopsia reveló que murió debido a la desnutrición y a la deshidratación. Su muerte dio lugar a un juicio ampliamente cubierto por los médicos, en el que se acusó a sus padres y a los sacerdotes de homicidio negligente. El tribunal concluyó que Anneliese, de haber recibido atención médica adecuada en vez de continuar los exorcismos, podría haber sobrevivido. Los sacerdotes y los padres de Anneliese fueron condenados a penas de prisión suspendida. Sin embargo, el caso también generó un debate internacional sobre los límites de la religión y la medicina, y sobre si los fenómenos que Anneliese experimentó fueron síntomas de enfermedad mental o, como algunos afirman, de posesión real. La historia de Anneliese ha inspirado numerosos libros y películas, siendo El exorcismo de Emily Rose la adaptación más conocida. Para algunos, su historia representa un error trágico de diagnóstico y tratamiento, mientras que otros siguen considerando que su caso es uno de los exorcismos más auténticos de la era moderna. A día de hoy, la historia de Anneliese Michael sigue siendo un tema que asusta, fascina y genera controversia, con un legado inquietante sobre la delgada línea entre la creencia y la salud mental. Aquí te dejo unos audios reales de Anneliese. Otra de las historias de terror poco conocidas, pero escalofriantes sin duda, es la del Hospital Psiquiátrico de Gondjam, en Corea del Sur. El Hospital de Gondjam Ubicado en una zona boscosa y aislada, cerca de la ciudad de Gwangju, el Hospital Psiquiátrico de Gondjam fue durante años el único lugar de tratamiento para pacientes psiquiátricos en la región. Este hospital se ganó rápidamente una reputación oscura debido a los rumores de maltratos y negligencias que circulaban entre los habitantes locales y los familiares de los pacientes. Sin embargo, estos rumores no lograron salir a la luz pública hasta el momento de su cierre. En 1995, el hospital fue abandonado sin previo aviso. Cientos de pacientes fueron desalojados de la institución, y se dice que los trabajadores del hospital simplemente dejaron de presentarse como si hubiera habido algo raro, como si hubieran huido de algo. Según los informes no oficiales, la causa del cierre fue un misterioso brote de enfermedades mentales y físicas entre el personal y los pacientes, algo que nunca fue completamente explicado. Las autoridades locales afirmaron que se trataba de problemas sanitarios, pero muchos creen que esta fue una simple fachada para ocultar algo más siniestro. Una leyenda recurrente en torno a Gondjam cuenta que el director del hospital estaba involucrado en prácticas poco éticas y experimentos extraños con los pacientes. Algunos testigos afirman haber visto documentos y registros que sugerían que el director realizaba procedimientos experimentales no aprobados, y varios ex empleados han declarado que era conocido por no mostrar piedad ni respeto hacia los pacientes. Sin embargo, el director desapareció el mismo día del cierre del hospital, y nadie volvió a verlo jamás. Las teorías varían, algunos creen que murió en el hospital mismo, mientras que otros dicen que escapó a otro país. Incluso hay quienes sostienen que él, de alguna manera, fue víctima de las mismas fuerzas malignas que infestaban el lugar. Con el paso de los años, el hospital se convirtió en un lugar abandonado y al mismo tiempo en un foco de actividad paranormal. Los pocos exploradores urbanos y aficionados a lo paranormal que se han atrevido a entrar a Gondjam han reportado extrañas experiencias, gritos y susurros que resuenan en las salas vacías, sombras que aparecen, fantasmas que siguen a los visitantes y sensaciones de pánico inexplicables en ciertas áreas del hospital. Algunos exploradores afirman haber encontrado habitaciones donde el tiempo parece haberse detenido, con pertenencias de los pacientes y del personal aún intactas. En una ocasión, se dice que un grupo de investigadores de lo paranormal encontró varias sillas y camas llenas de correas y cadenas oxidadas, como si los pacientes hubieran sido mantenidos allí en contra de su voluntad. Uno de los detalles más aterradores de Gondjam son los rumores sobre cuartos sellados dentro del hospital. Supuestamente, en algunas de las habitaciones de la planta baja, las puertas estaban bloqueadas con tablones de madera y alambre. La razón exacta por la cual estas puertas estaban selladas es un misterio. Pero algunos especulan que los cuartos contienen pruebas de experimentos prohibidos o algo aún más oscuro. Testigos afirman haber escuchado voces y golpes detrás de estas puertas, como si algo o alguien estuviera intentando salir. El gobierno surcoreano ha declarado el área como fuera de los límites para el público debido a su estado ruinoso. Pero este hecho ha avivado aún más las leyendas. Hasta la fecha, el edificio sigue en pie, cubierto de grafitis y desgastado por el tiempo. Sin embargo, la sensación de que algo maligno persiste en su interior ha mantenido a los locales alejados y ha dado pie a rumores de que el lugar está maldito. Gonjam inspiró la película de terror Gonjam Haunted Asylum, que recrea los elementos más terroríficos de la leyenda. Y aunque la película es ficticia, muchos surcoreanos creen que es una representación bastante acertada de los horrores que ocurrieron dentro de esas paredes. GOG, EL FINAL DE LA HUMANIDAD Quiero aprovechar para narrarles una historia que supuestamente es verídica. El terror no siempre se presenta con la misma cara. En ocasiones se muestra muy distinto. Esta es la historia de GOG, una gran roca espacial que se dirige hacia la Tierra. Se dice que posiblemente impacte en el año de 2027. Es decir, nos quedarían poco más de dos años. La trayectoria de GOG ha sido calculada por los militares para impactar en algún lugar del Océano Atlántico. Esto ocasionaría que el nivel del mar suba al menos 200 metros, lo cual sería catastrófico para todas las zonas costeras y zonas de litorales. Sin embargo, este ha sido el cálculo más conservador. Posiblemente, las inundaciones alcancen los 2.000 metros de altura. Es decir, que prácticamente todo lo que conocemos en los continentes dejaría de existir en dos años. Durante el impacto y la inundación inicial, desde luego perecerían miles de millones de almas. Pero créame, ellos serían los más afortunados. Aquellos que logren sobrevivir al impacto inicial se van a enfrentar a terrores aún más graves. Se dice que el sol sería bloqueado en su totalidad por nubes de polvo que durarían aproximadamente 9 años flotando sobre nuestra atmósfera. Con 9 años sin sol, llegaría una nueva era de glaciación. Las plantas perderían su capacidad de hacer fotosíntesis y morirían. Tras ellas, les seguiría todo el reino de los herbívoros. Es decir, todos los animales que se alimentan de pasturas y plantas. Como usted puede imaginar, después perecerían los carnívoros y los omnívoros. Este nuevo invierno nuclear prácticamente arrasará con la humanidad. El primado negativo es la herramienta que ocupan las élites para ponernos en la cara verdades a medias para que las consideremos ciencia ficción. El caso de Gog no es la excepción. Ya hay una película hecha por Hollywood llamada Don't Look Up o No Mires Arriba, en donde se nos revela casi el 100% de lo que realmente está ocurriendo, tras las paredes de las élites y los gobiernos. Podemos deducir que los gobiernos de la Tierra y los militares ya están enterados desde hace muchos años sobre esta gran roca espacial. Por esta razón, se han enviado naves y expediciones, algunas de ellas públicas incluso, con el objetivo de desviar rocas espaciales. Sin éxito. Al mismo tiempo hemos visto como los multimillonarios y las personas más influyentes han estado construyendo búnkers a todo lo largo y ancho del mundo. Algunos de estos búnkers son especialmente grandes, pudiendo incluso albergar a toda una civilización pequeña por varios años. Podemos deducir que cuando los gobiernos se dieron cuenta que eran incapaces de evitar que esta gran roca colisione con la tierra, decidieron hacer todos los preparativos para asegurarse de que ellos puedan sobrevivir. Desde luego, la construcción de búnkers lleva muchísimo tiempo y además muchísimos recursos. Por lo tanto, no todas las personas podrán ser salvadas. De hecho, solo una muy pequeña cantidad. Al parecer, para los ciudadanos del mundo, la única opción que tenemos para sobrevivir es migrar a tierras lo más altas posible, antes del impacto. Cuando nos acerquemos al otoño del año 2027, muy posiblemente usted empezará a escuchar en las noticias sobre un asteroide, sobre una roca espacial, que posiblemente, pero muy poco probable, va a colisionar con la tierra. Cuando esto pase, básicamente será el fin. Esta historia es tan impresionante que posiblemente no sea cierta, como bien lo dice la persona que la sacó a la luz, el periodista español Juan José Benítez. Sin embargo, desde JM Misterios les recomendamos que, de escuchar este tipo de noticias en el otoño de 2027, haga usted lo posible por migrar a tierras altas. Asegúrese de contar con un botequín de campaña y mucha comida enlatada. En estos años, les recomendamos que investigue usted y que aprenda la técnica de cultivo hidropónico. Tenga usted un arrancador de fuego y también tenga un poco de gas almacenado. Como dijimos al inicio de esta historia, no todo el terror tiene que ver con fantasmas, vampiros, monstruos, posesiones demoníacas o actividad paranormal. Muchas veces el terror tiene más que ver con situaciones de nuestro día a día. La naturaleza ha borrado a la humanidad de la faz de la tierra varias veces en el pasado. Esto es científicamente demostrable. ¿Es acaso la siguiente en 2027? Sigue disfrutando de la semana del terror. Desde JM Misterios se despide JM, les mando un abrazo y no olviden suscribirse a ambos canales. Pasillo Infinito y JM Misterios. Hasta pronto.